Organizaciones campesinas, el gremio magisterial y por supuesto el Frente Nacional de Lucha piden la refundación del Estado. La refundación del Estado, la aprobación de algunas leyes y el rechazo a un posible golpe de Estado. A raíz de la solicitud del antejuicio en contra del presidente de la República, Otto Pérez Molina, fueron algunas de las peticiones que dieron a conocer sindicatos magisteriales conjuntamente con organizaciones campesinas. Durante una serie de marchas que se realizaron en la ciudad capital, esto con el fin de aglutinarse en frente del Palacio Nacional de la Cultura. Al respecto, Neri Barrio. Estamos acá concentrados, el Frente Nacional de Lucha, la Asamblea Nacional de Magisterio, la Unidad de Acción Sindical y Popular, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, la UNAC, la Alianza Campesina, pidiendo y exigiendo al Congreso de la República, al Tribunal Supremo Electoral, de que no se permita la manipulación y la tergiversación que se está haciendo en cuanto a la convocatoria de elecciones. Nosotros, todas las organizaciones que estamos acá, decimos sí a las elecciones generales el 6 de septiembre. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades electorales a no postergar los comicios programados para septiembre. Es decir, que es necesario defender aquí la lucha contra la corrupción, para defender la institucionalidad y la gobernaría democrática en el país. No estamos de acuerdo en que se rompa la orden constitucional, no estamos de acuerdo en que se destruya el proceso electoral, debe haberse acabado para que el país que encamina realmente por la democracia y no por los golpes, que no trae ningún beneficio a nuestro país. La experiencia, cuando llegaron en 1954, hubo invasión de los gringos en nuestro país, destruyeron a Guatemala, destruyeron a la democracia, no nos sirvió para nada el golpe de Estado. Por lo tanto, los que propicen el golpe de Estado en este momento, no los apoyamos, no los avalamos, porque reciben consignas extranjeras, no están por el nacionalismo, no están por el país de Guatemala. Mientras tanto, el dirigente magisterial, Joviel Acevedo, mostró su rechazo hacia las mesas técnicas que ha conformado el legislativo, con el fin de reformar cuatro leyes. Asimismo, solicitó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, dar los nombres de los empresarios que participaron en el caso La Línea. La refundación del Estado, pero con la participación de nuestros cuatro pueblos, con la participación de los 338 municipios y los 22 departamentos, no a través de un grupito que se creen vacas sagradas y que piensan que ellos van a poder tejer y destejer el Estado de Guatemala. No es posible que crean que con la reformulación o con reformas a cuatro leyes se va a refundar el Estado. El Estado se va a refundar cuando tengamos la participación de todas las organizaciones de la sociedad civil del Estado de Guatemala, como la palabra lo dice, Juan. ¿Cómo es que no se han dado a conocer los empresarios que defraudaron al final? Ese es otro de los grandes problemas. Nosotros insistimos, ¿por qué los corruptores no caen? ¿Por qué la ley no hace nada? ¿Por qué la embajada americana? ¿Por qué la CICIG no ha dicho nada? Nosotros exigimos, le estamos pidiendo una audiencia a la CICIG, una audiencia al embajador de la embajada americana aquí en Guatemala, para que nos escuche y tome en consideración nuestras demandas y nuestra agenda. Nosotros insistimos. Ahora se indignan a grupos que nunca habían estado indignados. Nosotros hemos estado siempre indignados y lo que han hecho es que nos han señalado de bochicheros, de cualquier cosa, nos han difamado, nos han calumniado los mismos medios de comunicación. Y hoy les pregunto a los medios de comunicación, a Guatevisión, a Canal Antiguo, ¿dónde están las cámaras aéreas? ¿Dónde están los helicópteros? ¿Dónde están todo lo que le sirvieron a esta gente que ha estado manifestando los días sábados? ¿Por qué para nosotros no hay cámaras? ¿Por qué para nosotros no hay helicópteros? ¿Por qué para nosotros no hay medios de comunicación? Eso, que se lo responda el pueblo de Guatemala. Ellos están en contubernio. Y entonces, por eso nosotros insistimos. De que mientras la oligarquía tradicional y los grupos de poder aquí en Guatemala no paguen la factura que le deben al Estado de Guatemala y al pueblo de Guatemala, las cosas no van a cambiar aquí. Con respecto a la ley de minería, solicitó que las industrias extractivas paguen un 51% de sus regalías al Estado. Bueno, aquí ya no queremos regalías, queremos impuestos, que se pague el 51% de impuestos y que el 49% le quede a ellos. Ya, vamos a ver quién se va. Si aquí en Guatemala es rica, es rica y lo que nos da cólera también, incluso hasta impotencia. Ver cómo le quitan a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, en las comunidades más lejanas, sus recursos naturales. Se los privatizan, se los quitan. Eso no puede seguir siendo así. Una refundación del Estado tiene que cambiar todo eso. Tiene que haber leyes para todos. No solamente leyes para castigar a los ciudadanos de segunda y tercera categoría. Leyes que castigen a todos y que sancionen a todos y que protejan a todos. Dicha marcha inició a las 8 de la mañana, partiendo de varios puntos de la ciudad capital y culminó en frente del Palacio Nacional de la Cultura. BC Noticias, Pasión, por la información.